Le voy a dar otra vuelta de rosca para que usted se dé cuenta de cuál es la característica humana de estos dirigentes del macrismo. Hay algunos que tienen un halo de protección exuberante, como el caso de María Eugenia Vidal, el hada buena de la política. Así la presentaron, esa sonrisa angelical, buena, siempre la trataron bien, nunca da explicaciones de nada. Se suceden los tiroteos entre la policía en la provincia de Buenos Aires, entre policías federales, policías provinciales, gatillo fácil, ya no dice nada. Varios días sin luz en la capital de la provincia de Buenos Aires, la gobernadora no dice nada, ausente. Solo aparece como Rodríguez Larreta para los grandes anuncios de obras parciales, porque inauguran 200 metros de una ruta y ahí sacan la foto, filman, dicen hicimos la ruta. Es mentira, hicieron esos 200 metros y cuando uno va a las estadísticas dice, ah, pero estos son un chanta. Dicen que están haciendo un montón de cosas, pero han construido muchísimo, muchísimo menos en el promedio de lo que se construyó durante el gobierno de Néstor Kirchner o el de Cristina Fernández de Kirchner. Los informes técnicos dicen, según los datos, las planillas, pero estos construyeron menos y dicen que construyeron como nadie, que construyeron más caminos que nadie y es mentira, que hicieron más cloacas que nadie y es mentira, que conectaron a más gente a la red de agua potable que nadie en la historia y es mentira. Bueno, pero aparte, miren cómo cada tanto, cuando se salen del guión que les escribe Durán Barba acerca de lo que tienen que decir, escuchen con atención las palabras de María Eugenia Vidal hablando del tema de la droga, de los operativos, del secuestro de estupefacientes y de lo importante que es eso, mire, dos veces lo vamos a escuchar. Lo ponemos ahora, escúchelo, piense un segundito y después lo vamos a volver a escuchar. Vamos. Cuando hablamos y vemos en los noticieros los más de 50.000 kilos de marihuana, 5.000 kilos de cocaína, 500.000 dosis de Paco, uno ve los paquetitos, ¿no? Ahí en la imagen televisiva, pero no son paquetitos, son dosis que no llegaron a nuestros chicos y cuando digo nuestros chicos digo todos los chicos, porque los que consumen no son solo los chicos pobres, son también nuestros hijos. ¿Escuchamos de nuevo? Cuando hablamos y vemos en los noticieros los más de 50.000 kilos de marihuana, 5.000 kilos de cocaína, 500.000 dosis de Paco, uno ve los paquetitos, ¿no? Ahí en la imagen televisiva, pero no son paquetitos, son dosis que no llegaron a nuestros chicos y cuando digo nuestros chicos digo todos los chicos, porque los que consumen no son solo los chicos pobres, son también nuestros hijos. Es una bestialidad. Usted, digo, entiende lo mismo que yo, ¿no? La diferencia entre... No son solo los chicos pobres, son también nuestros hijos. Qué problema, ¿no? Los que consumen son también nuestros hijos, los de los blanquitos como yo, ¿no? Dejo claro. Si fueran solo los pobres, qué sé yo, porque el problema era otro. Es una bestialidad permanente. Si uno afina el oído, dice, ah, pero pará, en esta se equivocó, pero entonces en la universidad, poné que sí que se equivocó en esta, pero también se equivocó cuando dijo que los pobres no van a la universidad. Bueno, y se equivoca también cuando dice, ¿por qué le vas a dar una computadora? ¿Para qué una computadora? Tienen un problema de clase. Tienen un problema de clase. Por eso hacen lo que hacen. Porque de verdad piensa eso. Ahí se le escapa. Está en una conferencia entre gente de dinero, empresarios, economistas, y dice, bueno, acá puedo decir, estoy entre iguales. Estoy entre iguales, no estoy con los morochos. Después con los morochos voy y me saco la foto para la campaña. Y digo, ¿cómo los quiero? Esta mujer que vive refugiada en una base militar, en la base aérea de Morón. Ahí vive María Eugenia Vidal. No vive en la residencia oficial del gobernador en la ciudad de La Plata. Desde que asumió se fue a vivir en una base aérea. Inédito, nunca ha sucedido en la historia de este país. Un gobernante viviendo en una base militar. Bueno, esta mujer dice esto. Dice, están los hijos de los pobres. No son solo los chicos pobres, son nuestros hijos, son todos nuestros hijos. Los hijos de todos nosotros. Es bestial, ¿no? Es bestial. Bueno, esos son. Detrás de la sonrisa angelical, detrás de la gran cobertura que le dan los medios de comunicación a amigos, está esto. Que es la verdad, es lo que sienten de verdad. Por eso se le escapa. A mí no se me escaparía nunca una cosa así. Porque ni se me cruza por la cabeza hacer esa diferencia. A ustedes tampoco se les ocurriría hacer una cosa así. Tenés que tener ese sentimiento muy arraigado para que se te escape ese comentario. Esa diferencia entre los hijos de los ricos y de los pobres. No son solo los chicos pobres, son nuestros hijos. Esa es la gobernadora, el hada buena del macrismo. Si esta es la buena, como si eran los malos, ¿no?